Lo que hay que oír, un defensor de derechos humanos que pide censura, que pedía reprimir el plantón de 2006 y que además, miren, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, aquí vemos varios que han cambiado, para mal, por cierto, la mayoría. No soy del PRD ni del PAN, seré senador autónomo, independiente, luego se cambió Álvarez y Casa. Esta ciertamente es de agosto del 2018 y ahora aparece acá con la fracción del PRD y nos preguntamos por qué en descargo de Álvarez y Casa, es que no había nadie más, no hay fracción del PRD en el Senado, están en extinción, entonces de algún lugar tenía que salir y salió Álvarez y Casa, eso no es por su capacidad argumentativa, por las maromas que da, por sus inconsistencias, no, 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 simplemente no había, andaban a punto de poner un se busca al senador para ir al Consejo General del INE, amplia experiencia en maromas. Bueno, pues sí, cubrió el perfil, la verdad sea dicha. Sobre el tema, pues ya está dicho todo, las consejeras, consejeros han planteado su posición frente al particular, la última que hizo Montaño, yo en general, pero este planteamiento no se puede tomar decisiones sobre hechos inexistentes, hipotéticos, de posibles irregularidades. Qué miedo le tiene a la palabra, de cualquier manera, es poderosa la palabra, sobre todo cuando viene de un hombre honesto, comprometido, consecuente, batallador, que por décadas ha empujado la transformación de este país, ciertamente es un gigante. Larga vida al compañero presidente López Obrador, un honor que sea nuestro líder, un honor grande y un ejemplo muy fuerte, demócrata, que vivió dos fraudes electorales, dos fraudes electorales, sobrevivió a un infarto y ahí está, hasta el último segundo de su mandato cumpliendo con su responsabilidad. Se puede estar en desacuerdo con él, pueden criticar lo que quieran, pero tienen que ganar con votos. Aquí se dice que nos ganaron en 2021, siempre dicen lo mismo, dijeron que nos ganaron en 2021, en 2022, en 2023. Necesitan un curso de aritmética básica, porque hasta en eso están perdidos. Y el 2 de junio que vuelvan a perder van a decir que ganaron, por lo que sea, si no alcanzamos los tercios, que yo creo que al paso que vamos los vamos a alcanzar, van a decir que ganaron. Yo sólo quiero decirles que sí está en su mano mejorar en la campaña, pero sería un acto un poco rudo, tendrían que hacer que su candidata no dijera nada. A quien necesitan amordazar es a Berta Xochitl Galvez Ruiz, porque hoy nuevamente demostró al decir que los de 60 años yo estoy incluido, si no tengo patrimonio estoy más que perdido, no voy a repetir lo que dijo ya, pues negocios al cobijo del poder, corrupción, ahí se ha acreditado, hombre. Entonces, las cosas están como están, elección de Estado, no es dramático, es patético el llamado que acaba de hacer el senador Álvarez y Casa. El pueblo está en un nivel de conciencia muy importante, muy sólido, muy serio, por eso es que vamos a ganarles con mucha amplitud, es una fiesta popular lo que hay en torno a los eventos de Claudia C. Mampardo, en torno a nuestro movimiento, y yo esperaría que después de los exabruptos y demás, todos contribuyamos a que esta elección salga, salga bien. A todos nos interesa que sea el pueblo de México el que decida, con su voto, de manera consciente y responsable, y así será. Muchas gracias.